¡Suscríbete! 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 ¡Most! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sé tu plé! ¡Ayme 2! ¡Porque calma de noor! Se urlo el escocho... Se camar, el ¡Ey! ¡Isla está cansada! ¿Qué es el interlagos ahí? ¡Oh, usted habló de tirar el pé interlagos, pero es usted que no puede tirar el pé interlagos, ¿no, trucho? ¿Vieron que acabó de pasar aquí? ¿Han? ¡Uberta o Nicolinha! ¡Porra, Nicolinha! ¡Atena la buzina! ¡Oh, va a hablar con el Douglas! ¡Atena la buzina! ¡Atena la buzina! ¡Atena la buzina! ¡Sí! ¡Atena la buzina! ¿La M3 es esta? y yo voy a preguntar eso ahora o agilidad ahí por favor Ah, que gado, oh boy, chega ahí, chega ahí, chama o fio Porra, parvete O Corse é turbo, o Corse é turbo Ah, não, velho Te perguntou alguma coisa? Ah, sua prima Nossa, respeita a Natalia Eu nem tenho uma prima chamada a Natalia Mano, é ridículo Mas é animal, tá ligado ao mesmo tempo? Tipo, mano, é da hora combustão, rompo, tesão e tal Mas mano Porque eu tirei o carro Ele só foi Acabou É ruim, mas é bom Ele não chegou, oh viado, ele fez o mesmo tempo, praticamente Que o GTR de 1700 cv, mano E a velocidade dele foi muito constante, velho Foi tipo 243 e 244 só 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 M AMY ¡Dé oidão! ¡Fue contra ella que corri y tomei palco! ¡Fue contra ella! ¡Vamos! ¡Opa! ¡Nossa! ¡Uy! ¡Delicia! ¡Vamos! 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 ¡Opa! 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 ¡Ooooh! 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 No sé, é meio fulento... O Chico, ele causa demais... Demais, sim... Hay dos, ¿no? Hay el paraplégio y más uno, ¿no? Hay un azul y un azul y un azul azul. ¿Qué tal? ¿Qué tal, papá? ¿Qué tal? Pues good, gente. Gente, boa noite. Bueno, bien, bien. Bueno, bien. Buenas cantidades a한데. Vamos. Vamos. そうですね. Vamos. Vamos. la marca no chão yo vi es para la gente, ¿no es Vitor? yo te mostré también ¡Vá atirando a cameraman! Todos los los gilfos ¡Vamos a ver! Adiós ¡Vamos a ver! ¿Vamos a ver o Golfo? ¡Vamos al Golfo, ¿eh? ¿Vamos con o Golfo? ¡Suscríbete ahí abajo, ¿qué crees? ¡Opa! ¡Ojeción! ¡Se es loco, papá! ¡Ay, papá! ¡Suscríbete! Está tristinho, desliga! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!